¡Viva! ¡Viva la mañana! Ya relacionando para ya cambiar hábitos alimenticios Así es, aquí encuentran de todo Ahorita vamos a promocionar o mostrarles lo que es las pastas, las harinas Y que conozcan un poquito de cada una de ellas Cristi, una de las cosas que bueno, nosotros tenemos miedo a comer Y digo todos, son las harinas y las pastas ¿Por qué? Bueno, obviamente porque hay muchísimos mitos Pero, ¿estas qué tienen a diferencia de los que consumimos normalmente? Mira, por ejemplo, bueno, las otras pastas contienen gluten Contienen harina, contienen sales Contienen infinidad de cosas que a muchas personas no les caen Aparte pues carbohidrato, engorda y cosas así Nosotros contamos aquí con lo que son las pastas de quinoa Esas pastas de quinoa son elaboradas con quinoa en polvo Que viene siendo proteína Son certificadamente orgánicas No contienen organismos genéticamente modificados No contienen gluten También contamos con lo que es la pasta de arroz integral Esa viene elaborada con arroz de alta calidad tipo gourmet Y también es muy nutritiva No contiene gluten También es certificadamente orgánica Y estas pastas se pueden elaborar cociéndolas con agua Con poquita sal de mar Y puedes añadirle verduras Prepararla mezclando en ensaladas Y tienen un sabor muy delicioso Cristi, bueno, aquí tú manejas unos términos muy importantes Que queremos obviamente también hacer hincapié Para que ustedes ahí en casita más o menos sepan la diferencia ¿Qué significa gluten? Bueno, el gluten es una proteína que viene dentro de las harinas Como lo que es la avena, la cebada, el trigo Todas esas semillas tienen esa proteína que viene afectando a muchas personas De manera que les salen granitos, que son intolerantes Se les inflama el estómago Por lo mismo de la inflamación Su cuerpo no absorbe el magnesio Por lo mismo tienen otras consecuencias en su organismo Entonces por eso es recomendable eliminarlo de una dieta Y más si estás ahora sí que pensando No, a lo mejor yo soy intolerante porque tengo todas las características Entonces por eso es mejor consumir este tipo de productos Para mantener un cuerpo saludable Ok, ¿qué significa orgánico? Porque a veces decimos, bueno, pues desde el organismo Solo es la manera de que están preparados los alimentos ¿Cómo? ¿Por qué se clasifica? ¿Y por qué hay tanta variedad ya ahora con este término? Ajá, mira, los productos orgánicos son libres de pesticidas, de herbicidas Están elaborados completamente, ahora sí que 100% natural Estos productos también pasan por un proceso de, digamos, de calidad Para poder obtener la certificación Entonces, ahora sí que esta certificación la da Estados Unidos En un programa que tienen Y lo están checando constantemente Ahora sí que para merecer esta certificación O sea que nosotros ahí en casita Debemos estar conscientes en lo que comemos Obviamente no nos vamos a privar de ningún alimento Al contrario, hay que cambiar la manera que lo comemos Cómo lo comemos y lo más importante, los productos A lo mejor no es la manera en la que nosotros hacemos la comida Sino los productos en sí Ajá, así es Entonces, mientras más calidad sean los productos Pues es mejor para el cuerpo Ok, por eso aquí tenemos esta variedad Que con total confianza la podemos consumir Es harina, son harinas como las que regularmente Nosotros comemos todos los días Pero por ejemplo tenemos espagueti Tenemos este quesopita de, a lo mejor para los niños Entonces es lo mismo, Cristi Así es, también contamos lo que es con la harina de coco Esta harina también es sin gluten Este, es para elaborar pasteles, panqueques, hot cakes, waffles Lo que sea, y tiene un sabor muy delicioso También contamos con lo que es la harina de arroz También es muy buena, se la recomendamos Y pues van a ver, van a notar la diferencia Muy bien Igual nosotros contamos con lo que es avena sin gluten Que esa sí es este, igual 100% certificada Este, de que la mezclan o la separan En almacenes que no contienen nada de gluten Ok, o sea, todos los alimentos están súper cuidados Están avalados Y que obviamente tú los ofreces aquí en la tienda Hacer una invitación para que vengan y conozcan los productos Sí, yo los invito a que vengan aquí a Orgánico Que estamos en calle Lázaro Cárdenas Esquina con Genaro Codina Arriba del Centro Platero Van a ver la calidad de productos con los que contamos Y con los que pueden llevar una alimentación de calidad Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristi A ustedes, muchas gracias Gracias Álvaro Flores en Cámara Regresamos con más aquí en Viva la Mañana No se vayan Viva, Viva la Mañana